¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! Voy a hacer un video dando pro tips para este juego! Ánda, ni me muevo paquéis. Pro tips… Mena Viro chaval, va. ¿Quieres ser bueno, Blackos4? Solo sigue mis pasos Sprinta como un random Dispara, ya cuchilla Vale, culata Te ayudo ahora contra Hostia ¿Qué viene? A ver, server ¿Cómo se va esta mierda, tío? Nice, nice, nice Va, va, equipo loco A ver, que usea, tío Server, ¿no vas preto esta partida? Claro, claro Acaba sin host el kit Ahí viene Que entra, que entra Una, dos, tres, seis Soy la única persona que va a ganar con Guiro ¡Seis balas! Pucha, eh Hemos dado Es que conmigo Guiro queda negativo 22, 30 y pico Contigo se hace 30 kills al menos No sabe, no sabe Mentira, yo veo en C11 No, 8-11 vas tú Hostia Yo veo en C11 Claro, claro Pero si a mí me decidencia, dice No, no, server va negativo, eh Sin asistencia A ver, Didi, scores en negativo O sea, en sin... En legal server y tú El Guiro positivo O sea, neutro Pero ¿cuánto? Neutro 13-13, 12-12, 39-12 Y... Granator, momentito Brian 13... No, 17-13 A ver... Tienes el timing de Dios Go juntos, go juntos, bro Go juntos Va, va, va El Warping, loco El Warping Hostia Es que me cago en los respawns estos, tío Yo tengo que jugar más como X-Danny y Shadow Virus, tío No, unos niños que juegan dos para dos Hostias Hostias, cuidado ¿Qué es eso, tío? Es que me has fallado, tío Me has hecho... Ah, qué pasa, hombre Es only linea, ¿no? Es only randoms Este juego... ¿Qué fue ya? Uy... Pensaba que te haya sido para adelante, me va a ver El enemigo ha tomado el punto caliente Hijo de puta ¿Puedo que se pone la corta el Brian? ¿Qué traer es, tío? Bueno... Voy con bastón, hijo de puta Brian, escúchame No puedes... Deja de... Quítate de los cascos, tío No... Ponte músico o algo, loco Bueno, bueno, bueno Escuchando aquí... Me hace divas con doble culata Que no, que no vuelva a disparar de cadera, tío Si es que no, si es que no aprendo No aprendo Sí, pues... Mejor no veas mi cámara La cadera es una ruina ¿Qué dices? Solo es Wiro que está ahí Chao, hasta el hora, eh Punto caliente en disputa ¡Pullo! ¡Oh, oh! ¡Vas a Wiro, loco! ¡Hostia! Punto caliente localizado El enemigo tiene el punto caliente No, es que no tengo alas No, es que no tengo alas Tienes mucha, 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 mucha suerte, tío Pero es muchísimo, eh Suerte, 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 suerte Al saber, ¿no? Le daban suerte Ah, sí, no tiene input Mira, el único negativo ahora mismo El padre TID 14, 21 Esto se arregla rápido, tú tranquilo No me saco la polla en el siguiente No me saco la polla en el siguiente 14, 31 Va a cagar Y lo que es que nadie me da bala ahora aquí Madre mía, que haces ahí en medio otra vez, tío El Wiro entra como loco Parecía un toro, tú, entrando ahí a la patada Es que mira como sale, tío Y se libra porque es un fucking esponja Porque va haciéndose el piente por el mapa Eso es, Wiro Es que vamos, coño, vamos, Wiro, vamos, va Así me gusta, tío, Paco Azul Buena, Wiro, loco No, me has dejado disparar A la casa Lo he hecho a propósito para spawnar bien, chaval Ni con tu juego, Brian Eso es, Wiro Métete, métete, métete Tengo que hacer rachas, Wiro con rachas, ojo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, 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 ¿qué hacéis? Oye, 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 oye Yo no pierdo contra el Wiro otra vez, me cago en Dios For fate, for fate, cabrón For fate, espérate Me estoy a decir al coche y vino de artista Madre mía, esto, va ¡Gracias! Wiro, no te vas a ir al carnet en la vida, eh, a medio aso Espérate, espérate ¿Qué pasa, tío? Aguanta, si te va a hacer nada más ¿Qué? ¿Qué? Salte, 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 salte Ni con rachas, ni con rachas el Wiro, ni con rachas el Wiro Salte, Wiro ¡Qué sueño, mi niño! ¡Cómeme la polla! ¡Puta raya de mierda! ¿Eh? ¿Sabéis? ¿Sabéis? Si era... Si no ha servido de nada, yo estaba ahí encerrado Nada, nada, nefastos Fue igual Hay un arsenal, hay un arsenal Pero si has quedado negativo, ¿cómo ha quedado el Wiro, peluquero? Pero si he quedado positivo, brinca Has quedado negativo, pelón Has quedado negativo de 5 o así Sí, es que el Wiro es mi puto dúo, tío Es mi puto dúo, tenéis una suerte para los spawns que espalaremos en Japón siempre Y nosotros no, me cago en mi puta vida Pues no ¿Qué cojones? Hay que saber hacerle spawn, máquina Madre, madre mía Pues aprender a comerme las pelotas, hombre ¡Hacienda! ¡Ojo, ojo! ¡Hacienda, loco! Escucha, ya están los spawns rotos, en 5, esos 5, imagina tantos absurdos Voy a reaparecer aquí en la limusina, niño En el hardpoint de allí, de la lechera o como se llama eso La lechera Pero eso es, ¿qué lechera hay allí, chalao? Son barriles Son barriles, tío, yo qué sé, tío Está el Bunty sacando leche por ahí a las cabras Digo, a las barras El Santi dijo, lechera, lechera, una vez Y se me quedó lechera, tío El Santi estaba automotivado y al final nada, güero Una vez más Oye, yo igual, si no encontramos a nadie, cabrón ¡Ay, Dios! Tenía que salir el Warrior por ahí, al Blutzer Primera cámara, la EGATIS Al Warrior le meto un lapo Aquí, 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 vas a jugar con la SAO, güero Aquí se masca con la SAO, güero Hostia, la SAO, aquí he rayado Ponte MADUS, melón Oh, la primera kill de Alejandro, eh Sí, 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 sí Sí, no vale ponerse sniper No, no, que sniper colgado, ¿qué dices? Te va a pegar en Rush, colega, que te va a sacar, loco No lo sabe ni el fucking peluca No, negativo Está uno arriba en el top, a tu izquierda, server A tu izquierda Me va a quemarísimo con el sniper, loco Solo era un baiteo, chavales, que no saben na' Este mapa es una mierda, loco Una puta mierda, loco Vale, y solo con el sniper He zoneado 21 puntos, perfecto Ha sido buenísimo Jejeje Oh, línea ¡Sues, güero, ah! ¡Bate ahí de más, coño! Madre mía, de donde escucho los pasos, me cago en mi puta vida Con un cuidado que hay dos postes ahí, clavados en el hardpoint Es imposible por la ayuda de tiro, loco El otro estaba con un tiro, pero... Caliente perdido Nada, he sido, he sido escalera, eh Punto caliente asegurado Me asestivas, te vas a cagar Te vas a cagar A ver, pero es que lo haces ahí, me cago en tu puta madre ¡Bueno! ¡Puesad la cabeza, random! Como se deja la vida A ver, como se va para atrás cual niño rata, porque sabe que lo vamos a reventar, tío No, pues sí, listo Toma mis cojones ¿Qué coño haces aquí, puta rata? ¿Por qué has pusheado nuestro top, loco? Está chalao O sea, que el server está en un sitio extraño, la verdad Intentando descifrar Madre mía, los dos y los dos son mierda, eh ¿Dónde? Era Wiro, no el server Era el misterioso Wiro No sé, el paseo que se ha pegado por el pozo Madre mía, tú Has cogido agua, ¿no? Por ahí ¡Worten, loco! Joder, que sí, Worten Sí señor Wiro, hay que rotar, eh, loco Ya, pero están aquí Están ahí al fondo y otro arriba, lo tienen arriba, eh No estaba allá, loco No estaba allá, loco Punto caliente controlado ¿Qué haces? Joder, por el agua, tú Joder, pues, vale F*** de javida, el loco Puquen de javida, el loco Joder, pues, v- Vale, Javi, vale, Javi Me desliza, tío, no le entran Viene por el único sitio que miras lo último Vale, güiro, vale, güiro Es que vaya melón Y vuelve, tú Vuelve y piquea, que es lo peor Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente ¡Chas! ¡Haz esto! ¡Punto caliente asegurado! ¡Va, Daddy, va, coño! Es que no pude poner mapa más malo para los cerdos ¡Lol! ¡Va, Daddy, va! ¡Buena, doble, doble! ¡Suma, suma! ¡Va, va, va! ¡Va, esos puntos son nuestros, loco! Estoy escuchando pasos, tío, que flipas ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Míralo aquí! ¡Qué feo! ¡Un chill! Están todos por abajo, tú ¡Punto caliente identificada! El enemigo ha tomado el punto caliente ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente identificado! Vaya tela, hace... Hombre, no. Es como puse a uno pa' Lamborghini. ¡Lol! ¡Lol! Ahí, ahí se ha notado... Ahí se ha notado el 4 de ping. ¡Ja, ja! El 4 de PC falta una bala. ¿Qué dices? Pues ya está. Cuidado, cuidado, cuidado. Te han faltado solo 5 pa' matarme, eh. El 5 tiene el punto caliente. Todo por arriba. Es tuyo, güiro. ¿Dónde se meten, tío? Vaya tela, loco. Vaya tela. Me estoy mareando, tío. Vaya tela, vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Ya sabes buena, eh. Por el canto de la escalera. Ah, como baiteo, loco. Pa' que mi partner... Yo siempre subo por el canto. Porque si subo por la puerta, me puedo matar igual. Entonces subo por el canto y si mato los de ahí, lo mato los de ahí. Sí, pero tengo que matar a los de fuera, cabrón. De la derecha. Güio. Mato los de aquí. Vaya tela, tío. No estoy escuchando por aquí, loco. ¿Qué te escuchaba, tío? Vaya tela, venga. No era. Que te escuchaba a ti. Yo no me estaba moviendo. Viene el loco por ahí, tú No, tío, me mata Vergüenza debería darte, hombre Ya casi está Terminen con ellos y acaben de una vez Punto caliente perdido Pero ¿y este por dónde viene, loco? Más no, pero he visto la nieve de guerra Que venías para aquí Dale, dale, dale Pusamos, pusamos Pero tío Va, 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 va Se puede ganar, güero, va Son desplitos No, tío, pero es que por favor, loco ¿Veis puta mugre, loco? Es que es Maddox y sin host de cabras, tío Y es facilísimo esto, loco No sé Pero si ganas por 20 puntos, chao Pero da igual, pero mato Si es que antes nos dejabais a 40 y no matabas Si quedaba doble negativo todo el rato Vais negativo vos dos, eh Cabriñes y... Pues mira, ya vamos si ganamos Son muy buenísimos Bueno, eso debe ganar positivo Ojo Mamá Tranquilo, primer chal que me gana, a ver si... Sí, anotado, anotado Curriculum Ven, ven, ven ¿Qué cojones? Joder, toma, tira de hox, toma Toma, tira de hox Toma, tira de hox, venga, máquina Porque no me digas a una putilla ahí abierta de matar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.